Me tengo una pregunta para nosotros. ¿Qué conocéis sobre Vietnam? ¿Hasta ahora, qué habéis conocido sobre Vietnam? A mí tal vez la referencia siempre es de lo que nos dicen, todo visualizado. Pero sí sabemos que es un lugar de problema. Sí, es la verdad, porque la gente conocía Vietnam normalmente de la guerra. Y nuestro país pasó un largo periodo de la guerra. Primero, nuestro país estuvo bajo el control de las dinastías del imperio chino durante mil años. Y luego fue colonizado por los franceses durante cien años. Y en esa época las mujeres también tenían que participar para liberar nuestro país. Y en un año siguiente llegaron los estadounidenses y otra vez nos levantamos y luchamos contra los estadounidenses durante veinte años. Y en mil novecientos sesenta y cinco, setenta y cinco, liberamos y reunificamos todo el país. Y ahora, nuestro país ha dejado detrás la guerra. Y para levantarse, para desarrollar nuestro país, como ahora es la ciudad de Uchime ahora. Y la gente ya tiene una vida de feliz y siempre con la sonrisa en la cara. Es la Había de Ha Long, un destino muy famoso de Vietnam. Y seguimos con los datos sobre Vietnam. Vietnam es un país del su oeste asiático. Y tenemos la frontera, o el norte con la China. Y en este y en oeste, en oeste y en Corlao y Camboya. Y a los lados de este y en el sur, tiene una extensa costa con el mar de China. Y Hanoi es la capitán de Vietnam. Hanoi es la capitán de Vietnam, es una ciudad muy grande. Y es la capitán política y cultural. Mientras que la Ho Chi Minh City está en el sur de Vietnam. Es conocido como la capitán de economía y financiera de nuestro país. Seguimos con el clima, es una información para que si alguien quería viajar a Vietnam. Nuestro país es un país de clima tropical. Tenemos dos estaciones, estación seca y la estación lluviosa de Vietnam. Pero estamos clavos en el sur y vuelve en el norte. También tenemos cuatro estaciones. La estación Primera Vena y la estación Verano. El verano es como la estación seca en el sur. Y hace mucho calor. Y es la imagen muy popular en mi país. Las mujeres siempre llevan la cascada y una ropa especial para evitar el sol. Porque no queremos lo que se hace. Como que para nosotros no es la piel blanca. Es muy diferente en España. La gente le gusta tomar el sol. Pero en nuestro país la gente evita el sol. Entonces esta ropa no da calor, ¿verdad? ¿O da calor? ¿O protege? ¿Creesca? ¿Creesco? No, no. No. Da calor, pero soputamos. Por la piel. Sí, nos lavamos la piel bajo el sol. Sí. Y en el otoño en el invierno. Y yo soy del sur de Vietnam. Por eso antes solo sabía dos estaciones. Seca y lluviosa. Pero cuando llegué aquí, sí, hay cuatro estaciones. Vale, y de espacio no, son seis meses, seis meses. Sí, en la estación seca. La estación lluviosa empieza en junio hasta, y termina en octubre. Y luego es la estación seca. Sí. Y, pero los últimos años en nuestro país no hay, no hay nieve. Pero fue el cambio de climática, climático. Ahora tenemos nieve en las provincias montanosas. Sí. Así como son las tres saqueados. Pero normalmente no hay nieve. Ahora ya. El cambio. Sí. Y también mi flamen. Y eso para cultivar el arroz es malo, ¿no? No va bien. No va bien. No va bien. Porque el arroz cuando empieza a sembrarse, ¿antes de las llurías? ¿Tú? ¿Antes de las llurías? No. No, no, tenemos dos, 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 dos veces al año para el arroz. Dos veces al año para el arroz. Sí, raro. Y sobre la votación. Vietnam es una valle poplada, poplada, sí. Mucha gente. Sí, mucha gente. Y tenemos unos 95 millones de habitantes. Duplica de población de España. Y tenemos una cultura de la moto. No, solo conocimos la moto. Ah, y aquí, sí. Hay un montón. ¿Motos? ¿Cicletas, Javier, o motos más? Motos más. Sí, porque es tan fácil para conducir y no es muy caro como un coche. Y en el metro país, si queremos un coche, tenemos como solo los ricos, pueden tener un coche, es muy caro, y la moto, por ejemplo, una familia, si tiene cuatro personas, va a tener tres o cuatro motos. Y por eso también tenemos un problema con el gráfico. Sí, como mira, es como un caos. Los iranjeros cuando viajamos a Vietnam, le cuesta mucho cruzar a las calles porque hay un montón. Y no sé separar para cruzar. No sé separar, ¿no? No sé separar. No sé separar. Siempre hay. Siempre hay. Siempre hay que cuidar. Y si le digo, tiene cuidado. Entonces, después de pasar mucho más. Y la estructura de edad en mi país, la edad yo no me niño, es de 31 años. Nuestro país tiene una población joven. Sí. Pues todo el gobierno... ¿Invertir? Invertir. 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 Invertir en la educación. Mucho en la educación. ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cuántos hijos en las familias pueden tener? Ahora el gobierno recomienda que las familias deberían tener no más. Ellos no tienen más los hijos. Ya sea chico o chica. Los hijos es suficiente. Porque por la explosión de poblada. Sí. Y el idioma oficial en mi país es vietnamita. Antes se escribí como un idioma. Como chinos. Con ideogramas. Pero cuando vienen los franceses. Y los misioneros. Los monjes de Portugal. Llegaron a mi país. Y usaron el latino. El alfabeto latino. Para expresar vietnamita. Y poco a poco. Usamos el latino. Para escribir. Y aquí son las palabras de vietnamita. Aquí es sin chao. Significa hola en español. Sin chao. Sí. Parecido al chino. No. Parecido al chino. No. El chino es de vietnamita. Sí. 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 No. Sí. No. No. La esperanza de que nosotros tampoco nos... Sí, sí, sí. Como escribimos. Sí, sí. Como escribimos. Sí, sí. Las letras de un ideograma no sabíamos ahora. No usamos tampoco. Pero vosotros sabéis escribir. Así es. No. ¿En colegio cómo escribís? En colegio escribimos en... Así está, así. De esta manera. Ahora es oficial. Y el ideograma era muy antigua. No usábamos. Se dice en vietnamita, ¿no? Es muy difícil para estudiar. La gente dice que... Lucha contra los desastres naturales no tan difícil como aprender la gramática de Camila. Sí, para los extranjeros. Sí. Porque nuestro idioma no tiene las reglas como los idiomas español, Europa. Por ejemplo, aquí tiene una frase. A ver. Cogai. Ahí está. Te amo. Para ver... Cogai significa chica. Ahí, es esa. Es muy. Te de... Es guapa. Y chica, esa, muy guapa. Y cuando le hicimos el sueño, significa esa chica es muy guapa. parece que no lo usamos en verbo